Que he decidido no ir a la hoguera porque me voy a venir abajo otra vez. La decisión de que Elena no haya acudido a la hoguera tendrá consecuencias. ¿Cómo vais a contarle a Elena estas imágenes? Yo creo que deberíamos contarle la verdad porque si no ella lo va a ver con él aquí. La Isla de las Tentaciones. Mañana en Telecinco.